Música Bueno chicos, yo os quiero preguntar lo primero ¿Quién es vuestro artista soñado para imitar? Soñado Soñado, si Callaos, no hay nadie Es que es una putada porque Que hay muchas Ponerte a pensar en estas cosas Cuando estás trabajando en la semana Y te das cuenta de que algo que creías que controlas No lo controlas Claro Que es como que todo es un reto siempre Sí, una cosa es soñado Y otra cosa es que puedas quedar bien haciéndolo Exacto A mí por ejemplo Me encantaría imitar a Miley Cyrus Porque es mi artista favorita del mundo Pero claro Qué voz, ¿no? Claro, claro ¿Se puede? Bueno Sí Y luego hay un tema que te puede gustar muchísimo al artista Pero luego no da para show O sea, puede ser la canción preciosa Pero igual la gente acaba llorando Y no tiene mucho atrecho Y mucha infraestructura Se queda plano Se queda plano Entonces Hay que estudiar muy bien A quién quieres imitar en un formato tan grande En el que ya se ha hecho todo, ¿sabes? Como me cago en la hostia Sí ¿Y qué artista creéis que es perfecto Para la siguiente edición de Tu cara me suena? ¿Para que venga como concursante? Sí Yo diría Roy Méndez Me parece un tío súper divertido Que lo hace muy bien Ha nacido para estar en la tele Y a mí me encantaría verle concursando ¿Alguno más de hotel? Yo diría Berta Collado Porque es muy graciosa Creo que imita muy bien Y creo que sería una buena concursante A mí no se me ocurre nadie Ah, Blanca Paloma Ah, sí Blanca Paloma Y Carolina Iglesias También lo haría increíble Es muy divertida Bueno, ahora vamos a hablar un poco de proyectos personales Tú, Julia, sacas dentro de nada Un single, el 19 de abril Sí, en nada Saco EP realmente Y no estaba preparado Que coincida todo Ha sido casualidad Así que guay ¿Y qué se viene? Pues un EP de cinco canciones Que ya hay tres fuera en realidad Porque ahora hay que trabajar las canciones uno a una Salen dos inéditas Que he estado subiendo estas semanas a redes Y he tenido muy buena acogida A los trocitos que he subido Entonces estoy como muy ilusionada Y expectante de ver el feedback de la gente Bueno, y tú Raúl El año pasado sacaste el pecado ¿Qué más se viene de eso? ¿Se viene más música? Canto que ahora me suena Porque me está haciendo descubrirme Y aventurarme en cosas Que creía que no iba a hacer nunca Así que estoy preparando cositas Que se salen un poco del molde Al que me habéis visto ¿Podemos saber algo? No Sorpresa Sorpresa para el público Sorpresísima Y vuelta a tu cara me suena Un reto que os hayan puesto delante Yo también tengo promo, ¿eh? Ah, tú que tienes? Cuéntame, cuéntame No, tú también has sacado un libro, tío Hombre, ya sé que hace mucho No, que es broma, que es broma No No, no, que da igual Que era una broma Aquí se aprovecha No, no, no hay mucho Bueno, venga Voy a aprovechar Estoy en el teatro Con mi espectáculo Fucking Dima Que estoy en diferentes fechas Pero una vez al mes En Madrid Zapeando La resistencia Oye, que David molestando Invítanos, ¿no? Hombre, cuando queráis Eso es venís En este Ojo, calla, calla Que soy ¿Ves? Ya me has mirado Estoy en el teatro Fígano de Madrid Ya está Pues todo es a ver, Valeria Gracias Bueno, de tu cara me suena eso El reto que os hayan puesto Que digáis Esto no me lo esperaba Todo O os ha resultado más fácil De lo que esperabais Las tres primeras galas Que lleváis ya A ver, en mi caso, por ejemplo Me han venido ¿Cómo se llama? El clonador, no el otro El pulsador Me ha dado Artistazas Muy gordas Que para ser las primeras galas Me ha parecido demasiado Así habéis dicho A ver, chicos Pero yo, ¿qué queréis que haga con esto? Ahora ya parece que la siguiente galas Voy a poder tener algo más acorde a mí Pero ha sido bastante pesadilla Lo que me han dado Esto que te ha dado Taylor Swift No, Taylor Swift no ¿No? Y no des ideas No, no era ella No, no era yo No, ¿veras tú? No, ¿quién le ha dado Swift? Conchita Conchita No, no A mí me han dado Britney ¿Se ha visto? Se ha visto en la imagen Se ha visto en la imagen Vale, vale Yo la he visto Yo no sabía nada No era yo Pero tengo el mismo tipazo Entonces no ha habido retos ¿Yo? ¿Todo? Sí Sí, mira Andar en tacones Poner menos por mi casa Para poder andar bien Y comerme la mesa Y hacerme daño en una costilla Y tener que mover el culo Con una costilla casi rota ¿Y las uñas kilométricas? ¿Dónde las dejamos? Acabó la actuación Y las uñas de mis manos Ya no estaban Me he pasado fatal con las uñas Y las narices de mentira Que cada vez que ya estábamos Con el jurado Y se iban cayendo Y de repente me decía Que tenías media nariz Que te habías pasado de noche O sea, porque esa es otra La caracterización ¿Cuántas horas son? Tres o cuatro, ¿no? Sí, sí Yo he llegado hasta el cinco Sí Cinco horas Bueno, tuvieron que poner Una falsa calva Y luego una peluca Y mucho pegamento Sí Luego se pasa fatal Para quitarlo Sí, sí, sí Y por último ¿Razones que le tenéis que dar Al público Para que vean Tu cara me suena Sí o sí? Nosotros Hombre, exactamente Porque es la mejor edición El mejor elenco Que ha tenido nunca Tu cara me suena Y eso hay que verlo Sobre todo porque Es un espectáculo familiar Que se disfruta mucho Para verlo desde casa Y sobre todo Que hay unos talentazos Que vais a descubrir Y vais a flipar Yo creo que todos Los compañeros Lo están haciendo increíble Y eso ya le da muchísimo valor Y la gente lo tiene que ver Porque yo de verdad A veces me quedo con la boca abierta Que digo ¡Qué nivel! ¡Guau! Pues muchísimas gracias chicos Gracias a vosotros ¡Gracias!